Eh, qué bien, si te dieron todo mascado, ¿ahora qué vas a hacer? Eh, qué tal, si de pronto vas descalzo y no puedes saltar. Eh, lo ves, si cuanto más nos acercamos, más lejos te crees. Eh, me ves, que me escondo cuando quiero para evitarme que... Que si al bordo se le caen las vidas, yo no quiero estar. Que te aseguro que las tiran con tabinas. Que esta vida puñetera se la antoja y todo va a faltar. Que cantarán a la otra hora del mundo y todos a bailar. Que te aseguro que las tiran con tabinas. A bordo de un navío que va a naufragar. Eh, bájate y únete a la gente que pensamos que... Que si al bordo se le caen las vidas, yo no quiero estar. Que seguro que las tiran con tabinas. Que esta vida puñetera se la antoja y todo va a faltar. Que cantarán a la otra hora del mundo y todos a bailar. Que cantarán a bailar. Que cantarán a bailar. Que bailar al son de una nación. Que lo baila todo Dios con go del perdedor. Que lo baila todo Dios. Que lo baila todo Dios con go del perdedor. Que lo baila todo Dios. Que lo baila todo Dios con go del perdedor. Que lo baila todo Dios con go del perdedor. que lo baila todo Dios con go del perdedor. Míralo, míralo, señor Fadao, tómate algo. El son de una nación que lo baila todo Dios con todo el perdedor.